Adelante pues hermano, y adelante tiene roja, ya que hoy está presente, ya la pena que buscamos. Ya que hoy está presente, ya la pena que buscamos. Hoy que estamos en su presencia, nada más es una suerte, hoy que estamos en su presencia, nada más es una suerte. Qué alegría que tenemos, hoy día de conocerte, qué alegría que tenemos, hoy día de conocerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video